Por el bien del país. Por Terry Weiss para el tiempo. Para derrotar al Pacto Histórico en 2026, algunos aspirantes a la presidencia tendrán que sacrificarse. Decía la semana pasada que el centro no la tiene fácil en 2026, pues debe superar el reto de pasar a la segunda vuelta en un contexto de polarización, que favorece a los extremos. Para que se consolide una candidatura capaz de derrotar al Pacto Histórico además, algunos aspirantes deberán sacrificarse por el bien del país, si sinceramente creen que cambiar el rumbo es lo mejor para Colombia. Por ejemplo, como sostuve hace ocho días una candidata como Claudia López, si bien cuenta con méritos y cualidades para ser presidenta, dividiría el voto antipetrista. Y eso casi garantiza que el balotaje pase al candidato del Pacto y al de la derecha. Un escenario en el que el Pacto juega con ventaja. ¿Debería López aplazar su candidatura para después por el bien del país? Probablemente. En la derecha también tendrían que hacer sacrificios. María Fernanda Cabal es una mujer más inteligente y estructurada de lo que sugiere la caricatura que la izquierda hace de ella. Pero si a la segunda vuelta llega alguien que representa como ella la derecha pura, es probable que pierda los votos de los moderados y le facilite la victoria al petrista. Para ganar se necesite una figura que abarque un espectro ideológico alto, y eso necesariamente significa un moderado. Aventurar nombres está plagado de riesgos, pues todo el mundo tiene objeciones automáticas contra las que no son su preferido. Pero sin pretender hacer una lista exhaustiva, David Luna, Juan Daniel Ovieja, José Manuel Estrepo, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas, además del ex candidato Sergio Pajardo, podrían ocupar esa zona Ricitos de Oro, como llaman a los astrofísicos a las olas de condiciones actas para la vida. Pero similmente alejado de Petro para no causar desconfianza en la derecha, pero sin correrse demasiado a la derecha tampoco. La Paloma Valencia de hoy también podría ocupar ese espacio, pero su militancia olivista le resta votos en el centro y sobre todo en la centro izquierda. Todos estos candidatos serían objeto de rechiflas desde la izquierda, por supuesto, pero allí no iban a recabar ni medio voto, así que no se pierden de nada. La centro izquierda, el centro y la derecha en cambio deben hacer a un lado sus diferencias y unirse para apoyar a uno de ellos por el bien del país. Luego habrá oportunidad de volver a pelear. Toda esa milimetría podría evitarse si hubiera alguien capaz de derrotar al pacto en primera vuelta, algo nada a paso con una posición tan fragmentada. Sin embargo, permitámonos soñar. ¿Por qué no organizar una primaria anti-petrista a comienzos de 2026 en la que participen todos los candidatos opositores? El resultante candidato único que los demás se comprometerían a apoyar podría ganar del petrismo en primera vuelta. Pero ¿Aceptarían personajes tan disímiles como Germán Vargas, Claudia López, María Fernanda Cabal y Sergio Pajardo por mencionar solo algunos? ¿Competir entre ellos y respaldar al que gane? No es sencillo, pero deberían considerar por el bien del país. Termino con dos albedades. Dos circunstancias que modificarían lo planteado en esta columna y la anterior. La primera es que la seguridad se siga desmadrando. En este escenario, no es descartable que en el 26 estamos tan agobiados con los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y los atentados terroristas que un candidato de la derecha dura tomará en la entera. La segunda es la posible candidatura de la periodista Vicky Ávila. Aunque muchos la ubicarán en esa misma derecha dura, dudo que ella se deje encasillar allí. Procurará representar algo más amplio. Y su gran notoriedad le cerraría espacios a los demás, reacomodando sustancialmente la tabla de posiciones. Si esa aspiración llega a oficializarse, será necesaria otra columna.